Hola, hoy haremos un spray para el cabello hecho con sal. Necesitas sal, agua y aceite para el cabello. En una botella con atomizador y con ayuda de un embudo, pondrás la sal, el agua y unas gotas de tu aceite para el cabello. Agita muy muy bien hasta que todo esté bien disuelto. Ahora solo tienes que aplicar este spray de medios a puntas hasta que quede un poquito húmedo. Y si quieres puedes poner un poco de gel a la mezcla para que te dure más tiempo. Si te gustó, dale like y suscríbete a este canal. Bye.